Hola, mi nombre es Viviana de Contractors Liability y en este video quiero enseñarles a aquellas personas en Massachusetts la importancia de asegurar su negocio. Para iniciar es importante entender que hay tres tipos de seguros que debe considerar. Responsabilidad civil general, compensación laboral y seguro de automóvil comercial. Seguro de responsabilidad civil general. El seguro de responsabilidad civil general es esencial sin importar el tipo de trabajo que usted haga, ya que protege su negocio y a usted mismo de los daños causados a la propiedad de otras personas o lesiones. Esta parte es imprescindible y es que el seguro de techo generalmente comienza alrededor de 2.600 dólares por año. El costo puede variar en Massachusetts, pero son alrededor de 1.400 dólares de cuota inicial con intereses, tarifas y pagos mensuales de alrededor de 200 dólares. Podemos enviarle una cotización en minutos y un certificado de seguro de póliza en cuestión de horas. En Contractors Liability nos especializamos en seguros de techo en Massachusetts y el seguro de responsabilidad civil general representa el 80% de las pólizas que procesamos. Seguro de compensación laboral. En segundo lugar, necesitará un seguro de compensación laboral si tiene empleados. Esto es obligatorio por ley en Massachusetts y cubrirá a sus empleados si se lastiman mientras trabajan. La compensación laboral paga dos tercios de los salarios, las facturas del hospital y los costos de reentrenamiento. Seguro de automóvil comercial. Por último, el seguro de automóvil comercial es importante si utiliza su vehículo para fines generadores de ingresos. Es deducible de impuestos, lo que significa que puede ahorrar hasta un 35% en sus impuestos al comprarlo. Sin embargo, si utiliza un vehículo con fines generadores de ingresos, no está cubierto por su seguro de automóvil regular. Estos son los tres tipos de seguro que debes considerar y estaríamos encantados de darte una cotización. Espero que este video sea muy útil para ti y que te ayude a invertir muy bien tu dinero. Contáctanos ya y obtén tu cotización en minutos. Lo hacemos rápido por ti. Si tienes alguna pregunta, no dudes en llamarnos al número que aparece en pantalla o comunícate con Contractors Liability. Contamos con más de 15 compañías a tu disposición. Nos encantaría tener la oportunidad de ayudar a tu negocio. Muchas gracias y buena suerte.